Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, 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 un besito un險 y un задnación en el gobierno de Saki. El puri sobresale de tus trajes nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabajo, es que yo me sé lo que ella crees que árbitro sientes, cuenta que a mi no quiere pero él tiene espionar. Un buri sobresale de tu traje no trajo pantisitos pa' que él no trabaje, es que yo me sé lo que ella crees que ella se sabe, Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am jokes He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback and something, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this two 90s on the beat it, eh He say he really wanna see me more I said we should have a date where I tell a bikini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for I'm not talking can't shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm brave still But the love be so fake, but the hate be so great El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo no sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rupa Taki, 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 taki No sé si está Pero no voy a que estar bien Vamos a toki-taki, vamos a toki-taki, girl Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki